Marice Mejía, del Observatorio de Mujeres contra la Violencia, asegura que desde los organismos ven con preocupación que cada día más féminas sigan siendo asesinadas. Bueno, nosotras como activistas, defensoras, que nos abocamos a la ley 779, la original, la que se creó en el 2012, claramente definimos femicidios, todo acto de violencia extrema contra las mujeres, tanto en el ámbito íntimo como en el ámbito público. Pues, o sea, ahí no existe ningún lazo afectivo de consanguinidad, etc. Es el hecho de asesinar a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Sin embargo, en este contexto, con todas las reformas, la policía y todas las instituciones del Estado invisibilizan los femicidios cuando se dan en situaciones como las que acaba de pasar. Bueno, pues, o sea, este fin de semana donde este hombre la asesina en mera vía pública y que no tienen ningún lazo, ¿verdad?, de afectividad o de relación. Sin embargo, sí es un femicidio. Para nosotras es un femicidio y que se suma a la gran lista, ¿verdad?, de mujeres asesinadas por esta situación, ¿verdad?, de violencia machista, de vulnerabilidad de derechos, pues específicamente a las mujeres y que el femicidio es la punta del iceberg, es el efecto de un sinnúmero de causas, ¿verdad?, que tienen que ver con esta violencia machista, patriarcal, que pone en subordinación a las mujeres y que la vulnera en toditos los espacios. Mejía define como femicidio todo acto de violencia contra las mujeres y agrega que la cartilla es útil, pero que hace falta mucho más trabajo desde las instituciones para erradicar con la violencia e impunidad. Según los registros de católicas por el derecho a decidir, hasta julio habían 31, ¿verdad?, todavía no tenemos el consolidado de agosto, pero sí a la mitad del año 31, una cifra menos que el año pasado. El año pasado cerramos el primer semestre con 38. Esto no quiere decir que la violencia contra las mujeres haya disminuido, porque hay gran cantidad de femicidios en grado de frustración, o las mujeres están viviendo una violencia de forma cotidiana, sin precedentes, sin investigación, sin atención. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.